Continuando con el desarrollo del curso, vamos a ir a lo que es el avance en lo que es nuestra investigación, en el proyecto de investigación, ¿no? Estamos dándole forma a un proyecto de investigación, y este proyecto de investigación hemos dicho que es una forma de obtener conocimiento, pero mediante lo que se dice un procedimiento sistemático, ¿no? Y como todo proyecto sistemático, todo proceso sistemático, este proceso sistemático requiere ser evolutivo, requiere ser secuencial, ¿no? Entonces no podemos saltarnos un paso o un nivel simplemente porque nos da la gana, ¿no? Sino que ser investigador requiere ser disciplinado, requiere ser sistemático, ¿no? Por lo tanto, estamos siguiendo esa metodología, ¿no? Estamos siguiendo la metodología para poder tener ya al final los conocimientos necesarios para nosotros mismos iniciar un proyecto de investigación, como va a ser prácticamente en todo el desarrollo de nuestra carrera profesional, ¿no? La carrera profesional de Químico Industrial es realizar investigación aplicada, ¿no? La investigación aplicada hemos dicho que es aquella que nos permite resolver problemas, ¿no? Y los problemas siempre van a existir, no siempre van a existir porque la sociedad vive un proceso de mejoramiento continuo, ¿no? De acuerdo a lo que es las necesidades humanas. Entonces, hoy día vamos a ver una parte muy interesante de lo que es la investigación, ¿no? Que tiene que ver un poquito con la complejidad de una investigación, con la profundidad de una investigación, ¿no? O sea, hay niveles de investigación, ¿no? Que no son igual que a los tipos de investigación, son niveles de investigación, que es el nivel de profundidad, ¿hacia qué punto yo quiero involucrarme con la investigación o los objetivos de la investigación? Hemos dicho que en la clase anterior, que los objetivos de la investigación generalmente están un poquito limitados, ¿no? Por cuanto los recursos que tenemos, ¿no? Los recursos de tiempo, los recursos de presupuesto y los recursos de acceso a un laboratorio o a un instrumento que es escaso. Entonces, esas limitaciones, ¿no? Generalmente acortan nuestros objetivos, ¿no? Y esos objetivos también hacen, pues, que nuestra investigación sea de tal o cual magnitud. O hablando en términos, digamos, ¿qué profundidad, qué nivel voy a hacer que resulte en mi proyecto de investigación? Entonces, a lo que me estoy refiriendo y en términos investigativos lo llamamos alcance, ¿no? O sea, hoy día vamos a ver cuál es el alcance de la investigación que se realizará, ¿no? Y entonces, ya ustedes lo ven en pantalla, ¿no? Que tenemos cuatro tipos de investigación, ¿no? Cuatro alcances de la investigación o cuatro niveles de profundidad de la investigación. Que viene a ser el exploratorio, el descriptivo, el correlacional, ¿no? Y el explicativo, ¿ya? O causalidad también se llama la explicativa. O descubrir las causas. Entonces, vamos a partir con este, un lema, ¿no? Una sentencia que dice el doctor Sampieri, ¿no? Que dice, visualizar qué alcance tendrá nuestra investigación es importante para establecer sus límites conceptuales y metodológicos, ¿no? Quiere decir que cada nivel o cada alcance de la investigación va a darnos nuestros límites, ¿no? Va a poner nuestros límites, ¿no? Y la metodología también va a cambiar, ¿no? Mientras que, adelantando un poquito, el nivel exploratorio, ¿no? El alcance exploratorio es, llanamente, es recabar datos, ¿no? Ya un nivel, por ejemplo, correlacional requiere ya una experimentación, ¿no? Requieren experimentos, requieren ensayos, ¿no? Así también como el nivel explicativo, que son más avanzados. Entonces, la mención de los niveles de investigación que le estoy mencionando, no son aleatorios, sino son, digamos, de menor a mayor, ¿no? O sea, si nosotros queremos un nivel menor, hacemos una investigación exploratoria, ¿no? Queremos avanzar un poquito más, profundizar un poquito más en el tema, tenemos un nivel descriptivo, ¿no? Y luego, que si queremos predecir algunos fenómenos, ¿de acuerdo? Vamos a interactuar las variables que se han definido en el nivel descriptivo para poder establecer un nivel de investigación correlacional que nos permite hacer predicciones, inferencias, ¿no? Y el nivel explicativo o causal, que es el más elevado, ¿no? Es aquel que nos explica por qué suceden estas cosas, ¿no? Por qué pasan estas cosas, ¿no? Es un nivel más profundo de investigación, ¿no? Tenemos un mapa mental, que ustedes pueden visualizar, ¿no? En los cuales está resumido prácticamente lo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, siempre ustedes deben considerar, ¿no? Que estamos nosotros, como el curso de investigación, ¿no? Innovación tecnológica, ya les he dicho que es solo el tipo de investigación que nosotros estamos desarrollando, es el tipo de investigación de tipo cuantitativo, ¿no? Entonces, todo lo que se dice en este curso, ¿no? Allá, a partir de dos clases anteriores, está referido solamente a lo que son investigaciones de tipo cuantitativo, ¿ya? Entonces, si los alcances de una investigación cuantitativa son cuatro, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Lo que es la investigación, ¿no? Tenemos el nivel exploratorio, ¿no? En los cuales los niveles, el nivel de estudio que se va a hacer generalmente son temas de que son pocos estudiados, ¿no? O sea, no hay mucho estudio sobre el tema, ¿no? Se pretende hacer, digamos, una metodología, digamos, innovadora, ¿no? Y ayuda a identificar conceptos promisorios, ¿no? Y generalmente, y esto es más importante, ¿no? De que una investigación con alcance de tipo exploratorio generalmente es la primera etapa de una investigación más compleja, ¿no? O sea, lo que tú vas a dejar en tu trabajo de investigación va a servir para que otro investigador o de repente tú mismo posteriormente puedas hacer un nivel, una investigación con un nivel descriptivo, ¿no? Entonces, realmente el nivel exploratorio nos sirve para recolectar datos, ¿no? Y cómo sé que un problema está poco investigado, ¿no? Lo que es, eso es muy importante, ¿no? Es cuando ustedes hagan el marco teórico, ¿no? No se olviden que cuando uno realiza el marco teórico, implementa el marco teórico, ¿no? Está obligado a leer los trabajos que son, que están relacionados de alguna manera con nuestro trabajo de investigación. Entonces, de esa manera yo me entero, ¿no? De que mi trabajo, ¿no? De que mi trabajo de investigación ya no está muy estudiado, ¿no? O no está estudiado de acuerdo a la perspectiva que yo le voy a poner, ¿no? Entonces, en ese punto yo ya me animaría por hacer una investigación de tipo exploratorio, ¿no? Entonces, es muy importante para sentar las bases de una investigación. Entonces, si ya veo que estudiando los, el marco teórico y la biografía respectiva, veo que ya se ha hecho trabajo de tipo exploratorio, ¿no? Entonces, me toca ya pasar al otro nivel, que es el nivel descriptivo, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso, establecer el marco teórico, ¿no? Porque me va a permitir ubicar, ¿no? Qué tipo de investigación o qué alcance va a tener mi investigación, ¿no? Entonces, no puedo hacer un nivel exploratorio cuando ya se ha hecho este tipo de estudio, si ya existe bastante material o datos del fenómeno o del proyecto de investigación que voy a realizar. Profesor. Sí, buenos días. Buenos días. Hay compañeros que están esperando para que me atinisten. Ah, sí. Discúlpenme todos. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, estamos ya tratando o explicando lo que es una investigación cuantitativa con nivel exploratorio. Hemos dicho ya las causas que nos llevarían a asumir una investigación de tipo exploratorio, ¿no? También podría, ¿no? Ser una causa de que yo asuma una… Un proyecto de investigación exploratorio cuando dentro de los objetivos que les mencionaba hace poco, tenga limitaciones, ¿no? De acuerdo a lo que es acceso, por ejemplo, a experimentación, ¿no? Si no tengo acceso a una investigación, solamente me queda recabar datos, ¿no? No puedo interrelacionar con el fenómeno, con las variables que producen el fenómeno. Entonces, también sería una… Una causa de que yo asuma un nivel exploratorio en mi investigación, ¿no? Entonces, si tuvieran alguna pregunta sobre lo que es el tipo, ¿no? De investigación cuantitativa a nivel exploratorio, podríamos… O vamos a seguir y luego me interrumpen. Tengo el chat también listo. De repente, que podían en todo momento hacer la pregunta respectiva, ¿ya? El otro nivel de investigación, ¿no? Es el descriptivo, ¿no? Ya se considera el fenómeno estudiado y sus componentes, ¿no? Se miden conceptos y se definen variables, ¿no? Se definen variables. Es muy importante, ya el descriptivo, ya definen variables. Se pueden recolectar datos, pero ya definiéndolo con una variable asociada, ¿no? Asociada, ¿no? Vamos a ver un ejemplo con respecto a esto. El otro nivel de investigación ya es el correlacional, ¿no? En las cuales ya tenemos una expresión matemática ya de relación entre lo que es un fenómeno y una variable, ¿no? En este caso, de repente, en nuestros ejemplos anteriores, ¿no? En las escuelas anteriores, ya podemos relacionar, digamos, la temperatura versus la cantidad de un precipitado, ¿no? Que hemos visto nuestro ejemplo clásico. Hoy día vamos a ver otro ejemplo un poquito más diferente. Pero la correlacional es mucho más avanzado, ya se da la relación matemática, ¿no? Y nosotros ya tenemos que, podemos predecir, ¿no? Podemos predecir, ¿no? En el caso anterior de nuestro ejemplo decíamos que a mayor temperatura, mayor precipitado, ¿no? Entonces eso ya es una, digamos, es una, es cuantificar las relaciones entre conceptos o variables, ¿no? Y la predicción podría ser, bueno, si tengo esta temperatura, yo sé qué cantidad de precipitado voy a obtener, ¿no? Entonces eso se llama una predicción, ¿no? Dentro de lo que son la asociación de variables, ¿no? El otro concepto, el otro nivel de investigación objetiva tenemos que es el explicativo. El explicativo hemos dicho que ya es más profundo, ya es más científico, ¿no? Ya va, pasa, sobrepasa lo que es el laboratorio, ¿no? Realmente la correlacional se da a nivel de laboratorio, ¿no? El explicativo también, pero ya es mucho más profundo. Ya en este nivel ya nosotros vamos a ver cuáles son las causas, ¿no? Por qué la temperatura afecta a la cantidad de precipitado, por qué lo hace, ¿no? Entonces ya tenemos que ver ya el aspecto ya este, de repente ya a nivel de relaciones de, digamos, reactivos. O sea, ya vemos un poquito lo que es la termodinámica, ¿no? Ya a un nivel mucho más profundo, ¿no? Ya es una explicación científica del fenómeno. ¿Por qué se relaciona la temperatura con la cantidad de precipitado, no? ¿Por qué se hace eso, no? Entonces tenemos que ver ese aspecto ya es un poquito más profundo. Entonces vean ustedes, tenemos acá los cuatro niveles de investigación cuantitativa, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, ¿no? Entonces vamos a ver, nosotros tenemos que dentro de nuestros objetivos de investigación debe ya estar definido cuál es el nivel, ¿no? De nuestra investigación, ¿no? Bien, vamos a ver un pequeño video para poder, que ustedes puedan tener una explicación un poquito más sistematizada, un poquito más animada de lo que es los alcances de una investigación y vamos a ver el primer ejemplo de lo que son investigaciones de tipo exploratorio. Bueno, si tengo algún problema con el audio, por favor, me lo notan. ¿Ya? Ok. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial en donde les voy a explicar los alcances de la investigación. cuáles son, qué tipos existen y qué consiste y cómo elaborarlos dentro de nuestro trabajo. Así que comenzamos. Bueno, una de las preguntas que me han hecho precisamente en el canal ha sido que en la escuela o en la universidad donde ustedes están, pues les han pedido precisamente que señalen el alcance de su investigación. Entonces, ¿en qué consiste esto del alcance de la investigación? No confundamos el alcance con los tipos de investigación que más adelante en la metodología se debe señalar. ¿Qué tipo de investigación se va a realizar? El alcance de la investigación más bien corresponde al nivel de profundidad dentro de tu trabajo de investigación. Dependiendo de este nivel de profundidad, los estudios pueden ser de un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. y van en, digamos, que en este orden. Puede ser que los estudios descriptivos les antecedan los exploratorios, los correlacionales previamente les anteceden especialmente los descriptivos y los exploratorios, y finalmente los explicativos, que es el nivel más alto, pues les antecedan los tres anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden combinarse estos niveles. Por ejemplo, si haces un estudio explicativo, casi forzosamente tendrás que hacer los tres anteriores. Ahora, el exploratorio es el primero. ¿En qué consiste este estudio exploratorio? Pues ahorita lo vamos a ver a continuación. Este es el primero que vamos a hacer en este video. En los videos siguientes vamos a hacer de los descriptivos, correlacionales o explicativos, para que de alguna manera a ustedes les quede muy claro y dedicarle a cada uno su tiempo, ¿no? Para que ustedes también ahí en la descripción pongan precisamente todas sus dudas. Bueno, antes de iniciar con el estudio exploratorio, sí les quiero remarcar, quise hacer esta pequeña herramienta gráfica donde les puedo explicar que el alcance dependerá en muchas ocasiones de lo que es varios factores. Uno de ellos es la revisión de la literatura. ¿Qué quiere decir esto? Que la revisión de la literatura, es decir, todo lo que se haya escrito sobre el tema, tanto en libros, revistas, periódicos, páginas de internet, cuando tú haces un mapeo, una revisión de todo lo que haya escrito sobre tu tema, tú te vas a dar cuenta de qué tan profundo se ha estudiado ese tema, qué tan novedoso es el tema. Digamos, si ese tema ha sido poco estudiado, si ese tema desde hace muchos años tiene muchas investigaciones, etcétera. Eso te va a permitir incluso la revisión de la literatura, cuárense, nos va a permitir elaborar el planteamiento del problema y también nos va a permitir elaborar las investigaciones que van implícitas en el planteamiento del problema. Y también nos va a permitir elaborar nuestro marco teórico, nos va a permitir saber en qué estamos parados. También nos permite hacer todo lo que es el estado del arte, los antecedentes del tema. Entonces, una vez que hacemos esta revisión de la literatura, sabemos hasta qué punto podremos profundizar sobre nuestro trabajo. Otro de los puntos que son muy importantes dentro del alcance va a ser precisamente los objetivos que nosotros nos hayamos planteado. Y los objetivos tienen mucho que ver también con la viabilidad de la investigación. En el video anterior hablé acerca precisamente de las limitaciones de la investigación. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, el tiempo que tenemos para realizar la investigación, los recursos humanos, los recursos materiales que tenemos para realizar la investigación. y entonces a partir de eso planteamos precisamente los objetivos, las metas que nosotros queremos cumplir en la investigación. Y por lo tanto, eso nos va a dar pie a saber el alcance de la investigación. Vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una aplicación, vamos a hacer simplemente una identificación. Entonces a partir del objetivo, sobre todo el general, nos va a dar pie para saber el alcance de la investigación. Previo a eso no se puede decir el alcance hasta no tener precisamente estos elementos que les estoy señalando claramente definidos. La otra es la hipótesis. Cuando planteamos la hipótesis, que no es otra cosa más que la respuesta tentativa a nuestro problema. No sabemos, por ejemplo, cuáles son las fuentes, o más bien cuál es la información que necesitamos para poder comprobar nuestra hipótesis. Si las fuentes no son viables, hay poca información, entonces a lo mejor partimos de un tipo de alcance de la información. O si hay mucha información, pues tendremos que ir más allá todavía, más profundo en ese sentido. Y finalmente el enfoque. El enfoque, acuérdense, que es hacia dónde lo queremos llevar. Normalmente este tipo de alcance que les estoy mencionando es bajo un enfoque cuantitativo. Y ya en los otros videos he explicado lo que es el enfoque cuantitativo. Recuerden que hay tres enfoques, cuantitativo, cualitativo y mixto, que es la combinación de los dos anteriores enfoques. En este caso, este alcance, nos estamos centrando únicamente en alcances de estudios, de investigaciones cuantitativas. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta estos elementos, vamos a ir a lo que sería el primer alcance de la investigación, que son los estudios exploratorios. Como su nombre lo indica, los estudios exploratorios son aquellos estudios que van a familiarizarnos con el tema de investigación, nos van a acercar, nos van a aproximar. Cuando nosotros hacemos esta revisión de la literatura y nos percatamos que existe poca información escrita sobre nuestro tema, que a lo mejor puede ser que sea un tema demasiado actual, demasiado, digamos, reciente. Y por lo tanto, nos encontramos de que hay poca información en libros, en revistas, en periodistas, en páginas de internet, etcétera. Entonces, al tener esa limitación, por ejemplo, pues nos vamos a dar cuenta de que tenemos que nosotros, de alguna u otra forma, tomar o rescatar todo lo que haya escrito sobre la información, lo poco que haya escrito. Y además, nosotros tendremos... Hola, ¿cómo están mis? Vamos a decir bien. Entonces, los estudios exploratorios son aquellos estudios cuando el tema ha sido poco estudiado. Esto, de alguna manera, nos lleva a ciertas ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tendría? Bueno, las ventajas serían de que al no haber tanta información, que esa sería una desventaja. ¿Cómo la convertimos a ventaja? Bueno, la información que vamos a trabajar nosotros en nuestro trabajo de campo, por ejemplo, sabemos que es información original, es una información que no la van a encontrar en ninguna otra parte, porque viene directamente de nuestros sujetos informantes. Y entonces, este trabajo va a ser innovador. De hecho, si bien el alcance es exploratorio, este estudio que nosotros vamos a realizar, nos va a dar información para plantear incluso nuevas hipótesis, nuevas ideas de nuestro trabajo, van a surgir incluso ideas para hacer un trabajo con mayor profundidad, cualquiera de los otros tres alcances que nosotros tenemos. Pero entonces, precisamente, esta limitación se puede convertir en algo benéfico para nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, este tipo de alcance exploratorio, por lo regular, vemos que se concentra, o más bien, se utiliza para estudios monográficos o de tesina. son muy pocos los que hacen estudios exploratorios haciendo una tesis, tal vez sea por esta limitación de la investigación o de las fuentes documentales, aunque, ojo, no es este tipo de alcance es exclusivo de estos dos tipos de estudios que les mencioné. Primero, puedes hacer una tesis con un alcance exploratorio, pero me parece que está totalmente limitado. Aquí les puse cuatro características, vamos a llamarlo así, de los estudios con alcance exploratorio. Estos son los que ya les había mencionado. Anteceden los estudios descriptivos, correlacionales, explicativos, que les mencionaré cada uno de ellos y que consiste en los siguientes videos. Son temas poco estudiados, les vuelvo a repetir, sea porque hay poca, pocos estudios recientes, o el tema es reciente, o sea, un tema, pues, bastante, a veces, complejo, ¿no? Hay temas que de pronto no son estudiados porque están a veces en el límite de la cuestión ética, de una cuestión política, de una cuestión religiosa, y de repente, de repente, tú quieres hacer un estudio con esas temáticas y entonces te encuentras precisamente que hay muy poca información. Pero ya les dije cómo pueden revertir esa situación, ¿no? Esa falta de fuentes convertible en un estudio totalmente, este, pues, original, incluso innovador, innovador como lo puso en el tercer punto a partir de las técnicas y herramientas que tú puedas utilizar. Por ejemplo, haces una revisión de la literatura y te encuentras con quien ha aplicado toda esa encuesta, cuando tú dices, bueno, voy a aplicar otras herramientas, otras herramientas para recuperar información, ¿no? otras fuentes que a lo mejor ninguno de los otros trabajos ha consultado. Entonces, bueno, esto, esto, esto puede ayudar precisamente para tu trabajo. Y como les dije, estos estudios de alcance exploratorio van a ayudar a proponer otras hipótesis de trabajo, incluso para otros trabajos de otro nivel, no nada más de licenciatura, puede ser de maestría o de doctorado, porque nos van a aproximar al problema de estudio, nos van a caracterizar el problema de estudio, nos van a enseñar las causas, nos van a enseñar las consecuencias de ese trabajo. Y aunque si bien puede ser un estudio monográfico, posteriormente ese trabajo puede ser el que aporte mucha información para futuros estudios. Bueno, eso sería todo, mis queridos educandos. Espero haya sido de mucha utilidad esta información. No olviden de suscribirse, darle like, compartir el video y dejarlo. Bien, jóvenes, he visto un video que es en realidad una introducción a lo que es este tema y se ha adelantado con lo que es el nivel de investigación de tipo, de nivel de exploración exploratorio y de repente tuvieran alguna pregunta, podemos discutir, dialogar con respecto a ese tema, con lo que es el nivel exploratorio. Vean ustedes que es un nivel, el nivel primario que se dice, el nivel con el cual empieza un investigador o el nivel en el cual se empieza una investigación. Si yo tengo ya un trabajo de tipo exploratorio, ya me toca entrar a lo que es el nivel descriptivo. Como le digo, son niveles que van de menos a más. no por eso deja de ser importante porque el nivel de trabajo exploratorio a veces anima, cuando se hace una revisión de biografía, se encuentra un trabajo de tipo exploratorio, a veces da origen a una investigación, da origen ya a una investigación de tipo descriptivo, o de repente a otro nivel más, pero las bases de la investigación, los datos de la investigación están en lo que es el nivel exploratorio. Si tuvieran alguna pregunta respecto a esto, o ya pasamos a lo que es la descripción del método descriptivo. O lo podemos dejar al final, una vez que ustedes tengan todos los conceptos, lo podemos dejar al final, ¿no? Entonces, ¿qué decimos de lo que es el nivel descriptivo? Ya nosotros en este nivel ya buscamos, buscamos alguna propiedad que describe al fenómeno, características importantes, y ya tenemos cierta inserción a lo que es buscar una variable, buscar una variable que podría afectar o no podría afectar, pero todavía no establezco una relación, ¿no? Simplemente tomo los datos ya buscando una supuesta, una propiedad asociada, ¿no? Pero no tengo todavía una relación matemática, no tengo una relación funcional ni predictiva con respecto a esa variable para estudiar el fenómeno que estamos investigando. ¿no? Entonces, vamos a ver un video pequeño, ¿no? De lo que es el nivel descriptivo, ¿no? Más bien podrían dar el retorno de que cómo está el audio, no lo tengo acá un monitor para visualizarlo, y sería que me dijeran cómo está el audio, jóvenes, ¿eh? ¿están ahí? Está bien, profesor, se escucha claro. Está bien, profesor, se escucha bien. Ok, entonces seguimos con el siguiente nivel, que es el nivel descriptivo, ¿no? Ya vamos a visualizar esto. Ok, ahí va. Entonces llegamos al punto en que lo que nos interesa ahorita es hablar acerca de los estudios descriptivos. ¿Qué son los estudios descriptivos? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo realizarlos? Bueno, los estudios descriptivos lo que se busca básicamente es señalar, mostrar, detallar en cómo es un fenómeno y cómo se va a manifestar este fenómeno que finalmente es el fenómeno de estudio que nosotros estamos realizando. Este fenómeno puede ser un escenario, pueden ser personas, pueden ser empresas, pueden ser escuelas, etc. Entonces, vamos a detallar aquí cómo es ese fenómeno, cómo se manifiesta. Dicho de otra manera, bueno, vamos a detallar, vamos a describir, vamos a puntualizar como ustedes le quieran mencionar. Ahora, ¿cuáles, digamos, las características de un trabajo totalmente descriptivo? Bueno, una de las características específicas de un trabajo descriptivo es que solamente nos vamos a centrar en señalar las propiedades y características de nuestro objeto de estudio. Cuando vamos a describir tenemos que señalar específicamente qué elementos son los que vamos a nosotros a señalar que lo que nos interesa rescatar la información de nuestro objeto de estudio. Por eso, el segundo punto dice medir o obtener información sobre los conceptos o variables de estudio. Es muy importante por eso mismo tomar en cuenta tanto nuestro objetivo como la hipótesis que hayamos planteado porque precisamente nos van a indicar las variables tanto dependiente como independiente que vamos a buscar en la información. los conceptos que nosotros vamos a buscar y estos conceptos y estas variables precisamente vamos a describirlas vamos a irlas a buscar vamos a recolectar información con técnicas específicamente de información y otra característica es que no busca la relación entre las variables es decir no son estudios precisamente correlacionales que sería esta relación son totalmente descriptivos. Vamos a ver un ejemplo o el ejemplo que yo les hice de las hipótesis para poder precisamente atravesar esto que les estoy identificando. Como podemos observar aquí tenemos precisamente en este ejemplo que yo les puse en el video de las hipótesis las clases de hipótesis de investigación que existen que son las descriptivas correlacionales o causalidad como les explicaba en su momento las hipótesis descriptivas solamente tienen una sola variable que en este caso aquí sería de acuerdo al ejemplo el ingreso mensual es la expectativa del ingreso mensual de los docentes de la América Latina para 2018 de 12 mil pesos solamente tenemos una sola variable que es la variable que podemos llamar causal o lo mucho le llaman variable independiente entonces en este sentido si se dan cuenta es descriptiva porque no hay una correlación entonces busca digamos dos variables que vamos a comprobarlas o comparar su relación diferente pasa con las correlacionales que si se percatan ustedes aquí hay dos variables una que dice número de hijos y nivel de vida una es la independiente y la otra es la dependiente mayor número de hijos y mayor nivel de vida tiene la familia en América Latina y hay que comprobarlo y la de causalidad que dice la desintegración familiar provoca o sea causa o esto explica el bajo rendimiento académico de los hijos también hay que comprobar en este sentido aquí dice la expectativa del ingreso mensual de los docentes en América Latina para 2008 y de 12 mil pesos simplemente buscamos información para ver precisamente o comprobar la expectativa si es real este ingreso que nosotros estamos mencionando ahí acuérdense las hipótesis descriptivas solo tienen una variable que es una variable causa por lo tanto si nosotros planteamos esta hipótesis descriptiva nuestro trabajo tendrá precisamente este alcance este alcance que es totalmente descriptivo no correlacional ni de causalidad o explicativo a partir de lo que hemos mencionado entonces cuál es la importancia que tiene precisamente este en un estudio que tiene un alcance descriptivo bueno para nosotros poder hacer un estudio descriptivo lo importante es que nosotros debemos tener claro cuáles son las categorías o dimensiones de un fenómeno por ejemplo si nosotros estamos trabajando un tema sobre bullying por ejemplo en las escuelas tenemos que definir precisamente qué tipo de escuelas serían esas son las categorías o dimensiones por ejemplo pueden ser escuelas públicas pueden ser escuelas privadas y dentro de estas por ejemplo en las escuelas privadas si van a ser escuelas laicas si van a ser escuelas profesionales si va a ser de nivel primaria secundaria preparatoria de universidad si se le va a aplicar precisamente a los que sufren de bullying a los que se hacen bullying etcétera es decir qué categorías o dimensiones son las que vamos a nosotros que estudias incluso le dar no delimitar lo que se pretende medir qué es lo que vamos a medir que esto normalmente nos va a determinar precisamente el objetivo de estudio y por último identificar la población de estudio que nosotros vamos a obtener la información de ellos quiénes van a ser entonces con lo mismo que en las categorías por ejemplo identificar si es de nivel primaria bueno entonces de qué grado escolar son estos niños de qué edades de qué género y todos esos elementos de alguna manera que nos van a hacer más preciso hacia dónde vamos a aplicar nuestros instrumentos de investigación a partir de todo esto precisamente podemos señalar que vamos a hacer un estudio de alcance descriptivo eso sería todo mis queridos educandos espero haya sido de mucha utilidad no olviden de suscribirse darle like compartir el video y esperar el siguiente video bien jóvenes entonces hemos escuchado y visto el video con respecto a lo que son el tipo de investigación descriptivo en el cual ya vemos aparecer ya lo que son las variables pero todavía no se establece una relación o sea se describe el fenómeno y se pone ya se enuncia la variable pero no hay una relación matemática entre esos dos o funcional o afectable dentro de lo que es este fenómeno que estamos estudiando no entonces en este punto vemos ya que el estudio descriptivo es un poquito ya más más elaborado que meramente el estudio de tipo exploratorio ya tuvieran alguna pregunta con respecto a este tipo de investigación descriptivo o ya vamos a ver el correlacional que es ya lo que es cuando ya existe una relación entre lo que es las variables o sea entre lo que habíamos manifestado en los ejemplos anteriores decíamos que podía qué relación hay entre lo que es temperatura y cantidad de precipitado o sea ya tenemos que establecer una relación cuantitativa entonces esto ya nos permite ya hacer digamos predicciones es decir cuánto de precipitado ocurrirá cuando trabajo a 30 grados celsius entonces ya tengo ya una relación matemática y puedo mediante el reemplazo de esos valores puedo tener ya un valor definido este se llama un estudio correlacional en cuanto ya se ha establecido una relación funcional o una relación matemática entre las variables que influyen al a lo que es este el resultado ¿no? de la investigación vamos a ver este video con respecto a lo que son estudios correlacionales ¿no? y al final de ver el video vamos a ver un ejemplo en las cuales vamos a ver cómo se puede investigar un proyecto determinado mediante estos cuatro tipos de niveles ¿ya? ok entonces nos vamos a concentrar en este video en lo que son los estudios correlacionales y lo primero que vamos a hacer es definir qué son los estudios correlacionales bueno los estudios correlacionales son aquellos que van precisamente a hacer un examen van a analizar van a encontrar la relación que existe entre dos variables de hecho pueden ser hasta tres variables una que es de causa y puede ser una de consecuencia o hasta dos variables de consecuencia eso ya depende de los objetivos de investigación y del planteamiento de este problema y de la hipótesis respecto a la hipótesis vamos a ver precisamente como le señale estos ejemplos como podemos ver en esta en esta imagen hay tres tipos de hipótesis las hipótesis están las descriptivas que ya lo vimos en el video pasado que van en relación a lo que es los estudios precisamente descriptivos que solamente tienen si se presentan aquí en amarillo una sola variable y de hecho cuando se hacen preguntas con respecto a las hipótesis descriptivas o que nos llevan a hipótesis descriptivas normalmente la pregunta va a si tomamos el ejemplo que estoy poniéndoles aquí sería cuál es la expectativa del ingreso mensual de los docentes en América Latina para 2018 y aquí lo tratamos nosotros de resolver y hay que comprobar pero es un trabajo que si se dan cuenta no busca relación busca describir busca conocer busca detallar lo que nos dicen nuestros sujetos informantes que en este caso serían los docentes en América Latina entonces nada más utilizamos una sola variable ahora qué pasa con los estudios correlacionales si se precatan en la definición dijimos que era buscar precisamente el vínculo entre dos variables y aquí tenemos este ejemplo dice a mayor número de hijos menor nivel de vida tiene la familia en América Latina las hipótesis siempre hay que comprobarlas y si se dan cuenta utilizamos aquí lo que es mayor y menor pueden utilizarlos como ejemplos o pueden utilizar otras palabras en donde se vea precisamente el vínculo o la relación ¿cómo inician las preguntas que nos llevan a los estudios correlacionales? normalmente si tomamos en cuenta este ejemplo la pregunta tendría que ser ¿cuál es la relación entre el número de hijos y el nivel de vida en la familia en América Latina? ¿cuál podría ser otra pregunta? ¿cuál es la relación el vínculo otro sinónimo entre el nivel de vida y el número de hijos pueden invertirlo? entonces eso nos va a llevar a que nosotros planteemos precisamente esta hipótesis correlacional a mayor número de hijos menor nivel de vida tiene la familia en América Latina otro ejemplo podría ser en este caso que hablamos de lo que es la cultura organizacional una pregunta correlacional como se llamarlo así sería ¿cuál es la relación entre la cultura organizacional y la calidad de la atención de los trabajadores en X empresa? si se dan cuenta estamos vinculando dos variables una es la cultura organizacional ¿cuál es la relación que existe con la calidad precisamente en ese grupo que ofrece los trabajadores en esa empresa? entonces estamos vinculando dos variables y puede haber incluso hasta una tercera listo lo anterior bueno ¿cuál es el objetivo de estos estudios correlacionales? es señalando o repitiendo lo que hemos comentado la relación o grado de relación que existe entre estos dos conceptos o estas dos variables tanto dependiente como independiente entonces el objetivo al hacer un estudio con un enfoque cuantitativo es medir cuantificar y analizar la relación que significa esto tenemos que utilizar técnicas cuantitativas que nos ofrezcan datos que nos podamos representar gráficamente por ejemplo puedes utilizar test puedes utilizar encuestas o alguna otra técnica con un enfoque cuantitativo también ahí en mi canal hemos hablado acerca de los enfoques tanto cualitativos cuantitativos como el mixto y que hable acerca de las técnicas que utilizan todas las leyes y precisamente también otro de los objetivos es que estas hipótesis que hemos planteado vamos a someterlas a prueba y vamos a obtener un resultado que es bastante próximo a lo que es la realidad en concorrense que en los enfoques cuantitativos lo que se busca es lo más objetivo posible los resultados ¿cuál es el valor que tiene para nuestro trabajo de investigación hacer un estudio con un alcance correlacional? bueno la relación entre dos variables precisamente que nos van a llevar a las bases para llegar a predecir un fenómeno es decir decimos que a mayor número de hijos es que comprobamos que no es menor de la calidad de vida aunque bueno también hay de alguna otra manera no llega al nivel o al alcance que sería el explicativo y ya lo vamos a ver en el siguiente video porque si se precata nosotros estamos haciendo un uso de una sola variable es decir que estamos señalando que el número de hijos mayor número de hijos tienen menor calidad de vida pero puede haber otros factores puede haber otros elementos otras causas aquí nos preguntamos ¿cuál es la relación? no hay por qué eso lo hacen precisamente los estudios explicativos que veremos más adelante pues eso sería todo mis queridos eduquendos espero que haya sido de mucha utilidad no olviden de suscribirse darle like compartir el video y dejar todos bien jóvenes hemos visto ya lo que son los estudios de tipo correlacional hemos ya corroborado que es la relación matemática o funcional entre las diferentes variables que influyen sobre un proceso o un resultado entonces esto ya es un poquito más avanzado generalmente en el estudio correlacional ya hacemos uso de la estadística hacemos uso de la matemática la parte de lo que son funciones para poder ya expresar una relación matemática que nos sirve para hacer predicciones ya podemos incluir ya esto predicciones que nos van a servir para cualquier cumplir cualquier objetivo de la investigación decía el video que es parcialmente explicativo claro es parcialmente explicativo porque nos explica que cierto fenómeno se debe a tal cosa o a tal variable cierto pero hay que ser siendo un poquito más acuciosos generalmente un fenómeno no responde a lo que es el comportamiento de una sola variable generalmente son en la vida real son dos o tres variables que están en la oscuridad no lo podemos explicar entonces ya tenemos el estudio explicativo que ya permitir estudiar en forma más compleja en forma más conjunta algún fenómeno que estamos estudiando algún problema de investigación que estamos desarrollando entonces el estudio explicativo ya es muy más acucioso mucho más avanzado requiere ya generalmente multidisciplina requiere otros conocimientos y es el más completo es lo máximo que se avanza en un estudio o una investigación vamos a ver escuchar el concepto un poquito más sistematizado más gráfico de lo que es un estudio de tipo explicativo luego pasamos a analizar un caso real en las cuales vamos a estudiar este fenómeno con los cuatro niveles que estamos aprendiendo hoy ahora bien una vez que hemos señalado lo anterior vamos a centrarnos en lo que son los estudios explicativos en qué consiste cuál es su definición y cuáles son las características más importantes bueno una definición aproximada de lo que serían los estudios de alcance explicativo es que buscan responder las causas cuáles son los factores que provocan un fenómeno de estudio que puede ser natural o social entonces es lo que precisamente buscamos identificar las causas normalmente a veces nosotros establecemos una causa cuando pensamos que es una causa principal aunque también podemos mencionar varias causas dentro de nuestro estudio lo que vamos a hacer a continuación como les mencioné anteriormente es ver la hipótesis porque va en relación precisamente al alcance de la investigación sobre todo respecto a el alcance explicativo veamos esto del tema de las hipótesis y su importancia dentro de este tema bueno como podemos ver en esta imagen hay tres tipos de hipótesis tres clases de hipótesis que son las hipótesis descriptivas correlacionales y de causalidad este precisamente esta imagen la utilicé en el video sobre la hipótesis ya hemos hablado cuando hablamos acerca del alcance descriptivo este ejemplo de hipótesis descriptivas cuando hablamos acerca del video del alcance correlacional hablamos del ejemplo de precisamente esta hipótesis pero aquí nos vamos a concentrar en la última que es el tipo de hipótesis de causalidad como su nombre lo indica expresa la causa o el motivo y es sinónimo de explicación y si se percatan el ejemplo que utilizamos para hacer una hipótesis de trabajo sería la desintegración familiar provoca que utilizamos precisamente un enlace digamos esta explicación y se provoca el bajo rendimiento académico y tenemos en desintegración familiar lo que sería la variable independiente que es la causa la desintegración familiar como causa del bajo rendimiento académico de los hijos el bajo rendimiento académico sería la variable dependiente es decir la consecuencia si notas que nosotros ejemplos de hipótesis por una descriptiva solamente utilizamos una sola variable de hecho la pregunta central para las hipótesis descriptivas sería cuál es la expectativa del mes mensual de los docentes en América Latina para el 2018 y aquí tratamos de poner precisamente una respuesta en las correlacionales precisamente desde la pregunta central vamos buscando la relación cuando decimos cuál es la relación cuál es el vínculo cómo se vincula cómo se relaciona así iniciamos las preguntas esas mismas preguntas nos van a llevar a respuestas con hipótesis de este tipo en las de causalidad pues hablamos cuál es cuál es la causa o por qué podemos iniciar también con ese pronombre interrogativo por qué se da el bajo rendimiento académico de los hijos entonces la respuesta es la causa la desintegración familiar obviamente como hipótesis la tenemos que comprobar entonces ¿cuáles son las características de un estudio que alcance explicativo? como su número indica explica busca señalar por qué ocurre un fenómeno por qué ocurre y en qué situaciones o escenarios ocurre este fenómeno por qué se relacionan dos variables no nada más busca la relación de las variables sino por qué se da esta relación les voy a poner un ejemplo diferente a los que manejen las hipótesis también para que se puedan orientar pensemos que estamos haciendo un estudio descriptivo acerca de las elecciones si tú haces un estudio descriptivo lo que vas a señalar es por quiénes van a votar determinadas personas por qué candidatos van a votar tales personas tú haces un estudio descriptivo y ahí obtienes esta información si tú quieres hacer un estudio correlacional tendrías entonces que vincular por quiénes van a votar en función a lo mejor del género en función a lo mejor de la edad en función de una profesión es decir tiene que vincular a ver ustedes van a votar las mujeres por tal candidato las van a votar los hombres por tal candidato y lo vas seccionando vas buscando una relación conceptual si tú vas a hacer un estudio explicativo no solamente es buscar esto sino además tienes que decir por qué van a votar esa es la gran diferencia en una explicas por quiénes van a votar en otra vas a vincularlo por alguna variable y la otra es por qué por cuál es la causa por la cual van a votar por X o Y candidato entonces tenemos que la importancia que tiene un estudio de alcance explicativo en una investigación en general es que es más estructurado que las demás alcances que significa que normalmente los estudios por ejemplo explicativos se apoyan en los estudios exploratorios en los estudios descriptivos porque también describen por supuesto también a veces buscan un vínculo a una relación pero además va más allá y trata de explicarnos la causa de un fenómeno es la gran diferencia recuerden eso sería todo mis queridos educandos espero haya sido de mucha utilidad no olviden de suscribirse de leer y compartir el video y dejar todos sus comentarios hasta la próxima bien jóvenes ya hemos tenido entonces una explicación bastante casi redundante entre mi diálogo y los videos sobre lo que son los niveles de investigación ya decíamos que lo máximo a donde se puede llegar en el nivel de investigación es el nivel explicativo en las cuales buscamos las causas fundamentales que intervienen en la realización de algún fenómeno o la resolución de algún problema industrial entonces si tuvieran algunas preguntas podríamos discutirlo en este momento para poder hacer el ejemplo respectivo sobre lo que es estos niveles de investigación entonces podemos poner por ejemplo algunas preguntas que tuvieron ustedes ¿no? ejemplo ¿no? bien joven entonces a ver hemos dicho nosotros que la investigación es hay dos tipos de investigación una investigación netamente la investigación pura en las cuales buscamos teorías ¿no? que expliquen algún fenómeno ¿no? y la otra es el tipo de investigación aplicada ¿no? la investigación aplicada o la que hacemos nosotros generalmente es aquel tipo de investigación que busca resolver problemas ¿no? un problema determinado un problema de tipo industrial ¿no? un problema de repente de tipo ecológico ¿no? que puedan llevarnos a investigar ¿no? actualmente tenemos muchos problemas de ese tipo ¿no? y este la investigación es necesaria en este aspecto un ejemplo muy fundamental es digamos a nivel industrial lo que es el proceso de secado ¿no? se quiere implementar una planta una planta de secado de una planta de secado ¿no? de frutos por ejemplo ¿no? entonces lo que nosotros buscamos se dice ¿no? pero ¿dónde lo ubicamos este secado de frutos? ¿dónde ubicamos esta planta de secado de frutos? ¿no? las limitaciones que tenemos en nuestra investigación es que debe ser en la costa peruana ¿no? en la costa peruana ¿no? por por lo que es importante ¿no? las vías de comunicación las lo que es digamos la cercanía a los centros de producción ¿no? entonces el el secado de frutos va a ser tiene que estar ubicado en algún lugar de la costa peruana ¿no? algún lugar ¿no? algún lugar entonces nos encargan ¿no? buscar el lugar ideal para hacer la ubicación de esta planta secada de frutas ¿no? entonces se da una comisión el primer trabajo el primer equipo ¿no? de equipo de investigación ¿no? de justo son del tercero día de química industrial va a investigar ¿no? va a investigar ¿dónde debe ser la ubicación de esta planta secada ¿no? debe ser en la costa peruana ¿no? entonces la otra limitación que nos dan dice que debe ser un lugar seco ¿no? que tenga que sea seco ambientalmente ¿no? que tenga teóricamente debe ser aquel lugar donde haya menor humedad absoluta ¿no? es la humedad absoluta a veces en su marco teórico tienen que ver eso ¿qué es la humedad absoluta? es la cantidad ¿no? de agua de agua en vapor que hay en el ambiente ¿no? que hay en el en el aire ¿no? eso ustedes saben ¿no? van a estudiarlo recién en lo que es este proceso en variables auxiliares vamos a ver lo que es vapor de agua vamos a ver un concepto de humedad absoluta ok entonces tienen esas limitaciones ¿no? dice que debe ser en algún lugar de la costa peruana debe ser seco y debe este tener una menor cantidad de humedad absoluta entonces el primer equipo del tercero día química industrial del Soane va a ser una investigación de tipo exploratorio ¿no? tiene que explorar toda la costa ¿no? ya tocó una bonita investigación ¿no? todos se preparan para hacer una investigación de tipo exploratorio ¿en qué consiste? ¿no? lo que va a consistir es irse a visitar a todas las localidades de la costa peruana y medir y medir ¿qué van a medir? humedad absoluta ¿no? se van por ejemplo a Cañete miden la humedad absoluta se van a Luna Guaná marcan su humedad absoluta se bajan más abajo se van a Chincha Ica ¿no? toda la costa peruana toda la costa de Arequipa la costa de Tacna se van al norte se van a a Guaral se van a a Guaraz ¿no? toda la la parte de la costa ¿no? todo lo que es el norte peruano entonces esto es me traen datos ¿no? dice datos ¿no? datos de la datos de humedad absoluta en la costa peruana muy bien ¿no? ¿qué tipo de investigación haces jóvenes? ¿me están siguiendo? a ver ¿qué tipo de investigación estamos haciendo? ¿no? exploratoria es el primer nivel ¿no? es el primer nivel de investigación que estamos haciendo entonces tiene que ser exploratoria ¿no? simplemente estamos recolectando datos nada más ¿no? simplemente ¿no? entonces muy bien ¿no? el equipo de nivel de investigación exploratoria el tercero día ¿no? llega acá a Lima y son recibidos y felicitados por el profesor y por la directora ¿no? se establece un segundo grupo de investigación ¿no? un segundo grupo ¿no? o un segundo equipo este segundo grupo es las personas que no han ido ¿no? ahí van a decir ustedes van a hacer una investigación de tipo digamos descriptiva ¿no? ustedes saben cuál es la descriptiva ¿no? la descriptiva es aquel recolectar datos pero asociarlo a alguna variable ah dice ah no no solamente vamos a medir la humedad absoluta ¿no? vamos a medir ¿no? vamos a medir la humedad absoluta y la altura a la altura donde está ubicada nuestra localidad ¿no? entonces vamos a medir y vamos a establecer esa tablita ¿no? ya estamos midiendo ya estamos ingresando otra una variable muy importante que es la altura ¿no? pero todavía no establecemos una relación entre estas dos no decimos que a mayor altura menor humedad absoluta ni decimos que a mayor altura o a menor altura mayor humedad absoluta no lo decimos no establecemos la relación simplemente estamos encontrando datos ¿no? estamos encontrando datos que no tenemos una relación todavía matemática ¿no? acá tenemos humedad absoluta altura por ejemplo y tenemos un montón de datos ahí ¿no? y entonces recolectamos datos ¿no? y también vemos acá por ejemplo este nivel de vegetación ¿no? habitantes ¿no? estamos viendo todas las variables que podemos recolectar ¿no? pero no establecemos ni una relación no podemos establecer porque no es el objetivo de nuestro grupo de investigación ¿no? nivel de vegetación habitantes ¿no? acá tenemos ahí entonces todos estos datos son los que nos van a pedir ¿no? entonces estamos es descriptivo nada más estamos describiendo ¿no? la localidad de Huanta por ejemplo tiene una humedad absoluta de 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 2% ¿no? tiene altura de 500 metros sobre el nivel del mar nivel de vegetación escaso ¿no? número de habitantes 3.000 personas ¿no? ¿no? eso es una descriptiva estamos describiendo lo que es el grupo ¿no? estamos describiendo no estamos estableciendo ni una relación jóvenes ¿no? no estamos diciendo que ah entonces la humedad absoluta es proporcional o es directamente proporcional al nivel de vegetación ¿no? o a nivel de habitantes tampoco no lo estamos diciendo simplemente estamos describiendo el proceso el proyecto ¿ok? entonces muy bien ¿no? muy bien ese es el segundo grupo de tipo descriptivo ¿no? ¿está bien ese proyecto jóvenes estamos haciéndolo bien o piensan que ustedes que está mal a ver ¿qué opinan ustedes? ¿estamos bien? según los conceptos que hemos aprendido hoy día el segundo grupo descriptivo ¿no? ha medido todas esas características de esa comunidad ¿no? varias comunidades en realidad ¿no? y este está sacando algunos datos ¿no? está describiendo ¿no? el fenómeno ¿ya? pero no está sacando ni una conclusión ¿ya? ok ¿listo? ¿está bien eso? está muy bien ¿no? muy bien entonces usted también está muy bien señorita ok el tercer grupo el tercer grupo es el grupo ya este más este de personas de repente que quieren pero quieren encontrar la relación ¿pero qué relación tiene eso con la humedad absoluta? ¿no? ¿qué relación tiene? son un poquito más preocupados por eso ¿no? entonces ellos dicen deciden hacer en base a los informes que le van a dar el exploratorio los efectivos ¿no? vienen a ser digamos ya el grupo explicativo ¿no? quieren explicación no explicativo sino el grupo correlacional van a establecer una relación una correlación ¿no? dicen ah pero debe haber alguna relación ¿no? entre lo que es la humedad absoluta y la altura o de repente con el nivel de vegetación o con el nivel de habitantes ¿no? debe haber una correlación de repente el ¿no? la lo que es el la humedad absoluta ¿no? la humedad absoluta de repente es función bueno esto vamos a borrarlo dice ¿no? dice acá dice de repente la humedad absoluta puede ser función de la altura donde está ubicada la localidad o puede ser función del número de el nivel de vegetación o puede ser función de el número de habitantes ¿no? no lo sé ¿no? entonces ellos van a tratar de encontrar una relación ¿no? entonces comienzan a buscar las relaciones ah mira ¿sabes qué? hemos visto que el nivel de humedad no es función del número de habitantes porque no hay una relación no hay relación funcional nivel de vegetación tampoco pero hemos descubierto que sí que esto que la humedad absoluta es función de la altura a la que está ubicada la localidad estudiada ¿no? ¿cómo estos señores han logrado esta conclusión? jóvenes les pregunto ¿cómo han logrado esta conclusión? mediante el análisis de los datos de tipo descriptivo porque si ellos no tuvieran los datos del grupo descriptivo ¿no? no han tenido estos datos no podrían hacer este tipo de afirmación entonces han encontrado una relación ¿no? han descartado estas dos ¿no? pero han encontrado que con la la altura sí es ¿no? sí es funcional en cuanto a la humedad absoluta ¿no? ok entonces ¿está bien esa conclusión jóvenes? sí profesor está bien está entendiendo ¿no? está entendiendo entonces ya el otro grupo muy bien señorito muy bien ¿un perdón? mar de cielo ¿por qué viene tan tarde señorito? entonces el cuarto grupo ya es muy más científico ¿no? son los los que están en el tercero día dice esas personas son mucho más analíticas y dice bueno está bien muy bien pues se pueden hacer todo lo que quiera el grupo de correlación ¿no? no lo estamos desmereciendo pero nosotros vamos a ir mucho más mucho más ¿no? queremos nosotros explicaciones de por qué sucede eso ¿no? entonces el cuarto grupo establece ya una una un nivel explicativo ya ¿no? son los genios del salón ¿por qué? pero ¿por qué? ¿por qué la altura ¿no? ¿por qué la altura ¿no? afecta la humedad absoluta ¿no? ¿por qué? es mi hipótesis y también a eso quiero resolver ¿por qué la altura afecta la humedad absoluta? ¿no? entonces ustedes se dan cuenta jóvenes que acá en el grupo correlacional he establecido una función ¿no? una relación pero no sé por qué ¿no? sé que afecta pero no se ¿por qué? No, 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 no. Entonces ya es un nivel ya, pues, este más, digamos, mucho más avanzado, ¿no? Él dice, bueno, ¿por qué le va a afectar esto? ¿No? Entonces ya se pregunta esto, ¿no? Entonces él dice, bueno, de repente que lo que es la proximidad, ese otro artículo, ¿no? ¿Será la proximidad, no? A la cordillera de los Andes. Eso tiene que probarlo, ¿no? Y entonces se va, por ejemplo, a lo que es este, a sus, al equipo descriptivo, ¿no? ¿Qué importante es el grupo descriptivo? Y comienzan a ver, ¿no? Oye, ¿qué comunidad está más cerca a los Andes? ¿Se corresponderá con la buena absoluta? Ah, entonces se puede ya extraer conclusiones ahí, ¿no? Pero es un estudio mucho más, digamos, más elaborado. Mucho más, digamos, más científico, ¿no? Que tiene que dar este equipo, el equipo explicativo, ¿no? Bien, joven. Entonces, acá hay un ejemplo muy, muy, este, muy bonito, ¿no? Entonces, lo ideal sería, pues, llegar al grupo, al ser del cuarto grupo, ¿no? Pero vean ustedes la importancia, ¿no? Porque si nosotros hacemos un nivel descriptivo y no tenemos los datos del tipo exploratorio, ¿no? O no hemos visto, estudiado lo que es el exploratorio, no podemos asumir la parte descriptiva, ¿no? Entonces, en realidad la exploratoria viene a ser la semilla de nuestra investigación, ¿no? Viene a ser la semilla de nuestra investigación. Entonces, ya esto nos permite ya tener ya, digamos, un nivel de investigación ascendente, ¿no? Que nos va a permitir, digamos, avanzar en este nivel, ¿no? O sea, de repente hay estudios, o hay, he visto trabajos de investigación que tienen tanto descriptivo como correlacional, ¿no? Hay proyectos que hacen, no solamente van a ser correlacionales, pueden ser descriptivos y correlacionales, o pueden ser exploratorios y descriptivos, ¿no? O también hay trabajos que son puramente descriptivos y puramente exploratorios, o puramente correlacionales, ¿no? Ya depende de su proyecto de investigación, depende de sus objetivos y el nivel a lo que usted quiere llevar su investigación, ¿no? Pero realmente es mucho mejor, más disciplinado hacer solamente un nivel de investigación y hacer que otro proyecto de investigación que ya ascienda a otro nivel, ¿no? Entonces ya es mucho más ordenado, ¿no? Sobre todo para procesos de consulta, ¿no? Que generalmente les digo que ustedes, como científicos, van a ser parte de una comunidad de investigadores, ¿no? Y los investigadores generalmente dejan su trabajo para que otros lo vayan leyendo, vayan avanzando o pasen a otro nivel de investigación. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que tuvieran con respecto a este interesante tema, ¿no? Hemos dado un ejemplo para que ustedes puedan ubicarse, vean en dónde ustedes se ubican, ¿no? Lo ideal sería todo, ¿no? Pero ahorita estamos un poco limitados, por ejemplo, con la cuestión del acceso a lo que es laboratorio, ¿no? Y generalmente de repente esos proyectos de investigación que ustedes van a realizar va a ser solamente exploratorio, ¿no? O descriptivo de repente, aunque no tenemos mucho dato, ¿no? Bueno, ¿preguntas, jóvenes? A ver, no se olviden. Comisar. Sí. ¿Usted alguna vez ha empezado investigaciones de tipo explicativo? No, no hemos llegado a nivel explicativo porque, bueno, el que les habla tiene lo que es, tiene una carrera que es de tipo aplicativo. No, soy ingeniero químico, yo me sirvo las teorías de lo que hacen los científicos, ¿no? Generalmente el que hace investigación de tipo explicativo es aquel que tiene, digamos, una carrera en ciencias puras, ¿no? Puede ser un físico, un químico, puede ser un biólogo, realmente ellos son los que hacen el de tipo explicativo, ¿no? Que les decía que, respondiendo a la pregunta también, que el de tipo explicativo ya no es, digamos, propio de un solo profesional, no es propio de un equipo. En ese equipo generalmente hay, digamos, hay personas que estudian ciencia pura y hay personas que estudian ciencia aplicada, ¿no? Bueno, ustedes y nosotros, ¿no? Ustedes y nosotros somos químicos, somos químicos industriales, ya no somos químicos puros, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es aplicar los conocimientos de la química a la resolución de un problema. Generalmente estamos en el nivel de grupo correlacional, hasta ahí llegamos nosotros, ¿no? La parte, digamos, explicativa ya es un poquito más avanzada, requiere conocimientos más profundos sobre un tema determinado. Es una muy interesante pregunta, muy bien. Para ubicarnos, ¿no? Hay que ubicarnos. Claro, lo bonito sería ser explicativo, ¿no? Pero cuando el problema es un poquito más complejo, generalmente no se puede. Bueno, si no son problemas simples, se puede, ¿no? Pero pienso que la respuesta que daríamos también estaría en alguna bibliografía ya investigada. Ok. ¿Alguna pregunta más, Joven? Muy bien las preguntas. ¿Sí? ¿Qué les pareció la clase, jóvenes? ¿Estuvo bien? ¿Han entendido? No han entendido, dice. Solamente los que me han hecho preguntas han entendido. O el resto no está. Estamos 32 alumnos. Todos los toititos están acá. Muy bien. Entonces, jóvenes. A ver, acá el señor John Santos, que me parece que está ahí. John Santos. Joven, John Santos, despierte, por favor. ¿No tiene audio? No me responde el señor John Santos, ¿no? De repente está tomando desayuno. Algunos ponen el celular, encienden y se ponen a dormir otra vez. Tienen que escuchar la clase, jóvenes, porque ya el examen ya se acerca, no se olvida. Más o menos a fines de mayo estamos dando el primer examen, jóvenes, ¿no? Acá el Jean-Pierre González me dice, a más altura, más humedad, ¿no? Pero eso que lo pruebe, pues, ¿no? A ver, que haga su investigación en este tipo correlacional, ¿no? Porque él está dando una correlación acá. A más altura, más humedad. ¿A qué? ¿Quién dice lo contrario, jóvenes? A ver, el señor Jean-Pierre González ha lanzado una teoría, una tesis, una hipótesis. Dice, a más altura, más humedad. ¿Es cierto eso? ¿Dónde hay más humedad, en Lima o en la sierra? En Lima, profesor. Claro. Creo que sería menor altura, mayor humedad. Claro. A más altura, menor humedad, ¿no? Ahí sería la relación correcta. Entonces, Jean-Pierre González, su apreciación científica ha sido rebatida. Usted tiene que comprobar lo contrario, ¿no? También, joven. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, traten de ya ustedes formarlo, su espíritu de investigación, su espíritu científico, que es lo que le va a caracterizar a ustedes como químicos industriales, ¿no? Preguntas, jóvenes. Bueno, ya terminamos la clase, creo que cuesta en tres minutos. Espero que la clase ha sido de su agrado. Cualquier, este, anotación. Sí, señorita. Profesor, una consulta. Usted acaba de decir que va a tomar el examen a fin de mes. ¿El examen en qué va a constar? En preguntas, señorita. O sea, ¿van a ser teóricas sobre las clases? Claro, nosotros estamos haciendo un curso teórico, ¿no? Tiene que ser teoría y preguntas, este, digamos, de repente de apreciación personal, o puede ser también para marcar, este, ¿no? Multi, multi opción, ¿no? Marcar verdadero o falso, completar oraciones. Gracias, señorita. Bien, gracias, señorita. Bien, su preocupación es, este, apreciada. Bien, joven, entonces, no estudien, no estudien para el examen, por favor, estudien para aprender, ¿no? Este discurso es muy importante, transformar disciplina, ¿no? Un científico, un técnico tiene que ser disciplinado, ¿no? Y lo mejor para ser disciplinado es ser sistemático, ¿no? Eso es muy importante. Parece rutina, pero no lo es, ¿no? Define un estilo de vida. Bien, joven, me ha sido un agrado, este, ¿Antalía tiene algo que decir? Sí. Una pregunta. ¿Usted, cuándo va a estar la entrega de ese trabajo? ¿La fecha de entrega? Ah, el trabajo final va a ser prácticamente como se hizo el nombre, el trabajo final, faltando, este, digamos, una semana para que termine el curso, ¿no? Pero les voy a hablar del trabajo faltando un mes, que termine el curso, ¿no? Digamos, a inicio de julio, ya tienen ustedes ya el trabajo ya enunciado, ¿no? Y, este, tienen que entregarlo ya a fines de julio, ¿no? O sea, a inicio de julio se da el trabajo y a fines de julio, ¿no? Inicio de agosto están dando ya la, los, entregando su trabajo y el profesor tiene que calificarlo, ¿no? Para ver qué tan bueno está su trabajo, ¿no? Pero no se preocupen que van a tener ustedes todas las herramientas para poder desarrollarlas. Por eso les digo que vayan estudiando. Profesor, disculpenme entender un poco a inicio de, ¿usted nos va a dar el tema? Sí, sí les voy a dar el tema, pero con, ustedes pueden darme un tema, pero, como les digo, la, el enfoque tiene que ser de tipo cuantitativo, ¿no? Y generalmente el nivel que estamos vistos hoy día, de repente puede ser exploratorio o de repente descriptivo, nada más. Más, ahí no podemos ir porque no tenemos un laboratorio a mano, ¿no? Para experimentar. Entonces, de repente el nivel va a ser, como les digo, descriptivo, nada más, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Muy bien, señorita. Muy bien su preocupación. Bien, jóvenes. Entonces, que nos quedamos aquí, la próxima clase. Espero que la clase haya sido de su agrado, ¿no? Bueno, cualquier cosita me dicen si hay algún problema con, con lo que es la clase, ¿no? Y ya, este, nos vemos. Chao, chao, cuídense bastante. Chao, chao, jóvenes. Profesor, este, la compañera de aseguramiento no tiene internet y por eso no pude ingresar a la clase. Ya, no hay problema, señorita. Más bien, dígale que vea el canal, el canal de YouTube para que se pueda, este, recuperar su clase. Se puede escuchar otra vez, ¿ya? Está grabada la clase. Sí, profesor, gracias. Ok, cuídense bastante. Chao, jóvenes, nos vemos entonces. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita, cuídense bastante. Igualmente. Muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias.